¡Suscríbete al canal! Lo voy a hacer así porque si no ya sabéis que me aburro hablar siempre de la misma saga, se hace pesado, sobre todo si son vídeos muy largos. Hoy en las curiosidades tenemos la película La Casa de los Mil Cadáveres, la ópera prima, la primera película de Rob Zombie. Y aquí os traigo unas 58 curiosidades creo, si no recuerdo mal, sobre esta entrega. Así que sin más, ¡comenzamos! La Casa de los Mil Cadáveres Esta película fue el debut como director de Rob Zombie. También fue el debut como actriz de Sherry Moon Zombie, que en aquel momento fue acreditada como Sherry Moon. Hay más de un cacho en el que se ve un cartel de dos niños que están desaparecidos. Esos niños eran en realidad fotos de Rob Zombie y de su hermano, el cantante principal de Power Man 5000 cuando eran pequeños. En 2014 Rob Zombie reconoció que esta película tiene grandes seguidores de culto y que se ha convertido en una película de culto bastante importante. Pero él admitió que a él mismo esta película no le gusta. Zombie calificó esta película como un desastre enorme y siempre dice que todo lo que ve en ella es un error tras otro. Rob Zombie dijo que entre las escenas que se encontraban en su infame borrador perdido de la película y que tuvo que cortar para la clasificación R, había escenas mucho más violentas e inquietantes con Baby Farfly, sobre todo las que mostraban mucho mejor sus tendencias de necrofilia. La escena de la película en la que ves a un esqueleto y se toca los senos con la mano era una de esas escenas, pero muchísimo más gráfica, muchísimo más larga y que incluso ella llegaba al clímax. Pero como la MPAA tenía problemas con momentos como estos, pues se cortó. La mayoría de las escenas cortadas, como por ejemplo Otis torturando a las animadoras, Baby masturbándose con un esqueleto, etc. se filmaron realmente en el sótano de Rob Zombie después de terminar la filmación oficial de la película. Este invitó a los miembros del reparto a su casa los fines de semana y filmó el mismo con una cámara de mano de 16 milímetros. Con la excepción de la toma de un sol poniente, creó los créditos iniciales también de esta forma. Fue rodada en el año 2000, pero no se estrenó hasta el año 2003. La casa real es la misma que se usa en The Best Little Warehouse in Texas del año 1982, que se puede ver durante el viaje en tren de Universal Studios. Sin embargo, durante el rodaje, Universal se negó a detener los recorridos de esta atracción, lo que retrasó el rodaje durante varias semanas. En un comentario del DVD, Rob Zombie reveló que Jack McKinnon no podía ver muy bien con ese disfraz. En la escena en la que golpea con un hacha de verdad a Denise, su visión era tan mala que podría haberla herido de verdad si no se hubiera movido lo suficientemente rápido. Rob Zombie dijo en su comentario que simplemente asumieron que ella, cuando viera el hacha caer, se apartaría del camino. Y menos mal que lo hizo. La película se convirtió en una casa embrujada para Halloween Horror Nights de Universal en el año 2010 y en el año 2019. Universal Pictures, la productora original, se negó a estrenar esta película creyendo que la MPAA le otorgaría una calificación de no recomendada a menores de 17 años. Esta fue la última película de Dennis Fimple. Estaba cada vez más enfermo con una enfermedad cardíaca durante el rodaje y algunas de sus escenas se filmaron con él sentado. Sin embargo, no murió de esta enfermedad, sino a causa de un accidente de coche en 2002. Top Hopper era un fanático de esta película cuando se estrenó. Como resultado, le ofreció a Sherry Moon Zombie en un papel secundario en su próxima película, The Tall Box Marters, después de haber amado a su personaje, Baby Farfly. Inicialmente rechazó el papel porque no deseaba ser actriz a tiempo completo y solo apareció en esta película porque el director, Rob Zombie, era su esposo. Finalmente cedió como un favor personal porque Hopper y Rob Zombie ya eran amigos. No apareció en una película que no esté dirigida por su esposo desde entonces y solo tuvo un papel muy breve en la serie Californication. Sobre una hora y once minutos, en la escena del entierro hacia el final de la película donde los ataúdes se bajan al suelo con una grabadora, la grabación es un clip ralentizado de Aleister Crowley repitiendo «Entiérrame en una tumba sin nombre», que es la primera línea de su poema «El poeta», grabado en 1920. Se cortó una escena en la secuencia del robo donde Spaulding presionaba un botón y alertó a Ravelli de la presencia de unos ladrones. Esto explica por qué Ravelli de repente aparece por la puerta con una máscara. Sobre los 17 minutos de película, cuando Denise llama a su padre, hay un cartel de Missing Dog Head en la cabina telefónica. Se desconoce el origen exacto, pero el póster es un elemento real muy extraño que fue visto en la ciudad de Nueva York. En un momento se informó que se eliminaron unos 40 minutos de metraje de la película antes de que Rob Zombie terminase su corte del director inédito de 105 minutos. El corte de cines tiene una duración final de 89 minutos. Algunas de las escenas eliminadas conocidas, que quedaron fuera del corte de su director, incluyeron a cuatro adolescentes en su viaje por carretera antes de llegar a la estación de servicio del capitán Spaulding y más personajes que se eliminaron por completo, incluidas más escenas con Skunk Ape, que solo se vislumbra brevemente en la película final. En 2003, Zombie habló sobre el lanzamiento de una versión extendida que incluiría imágenes eliminadas de personajes desechados y todas las escenas de sangre, gore y muertes sin cortes, pero nunca se ha lanzado esa versión. El corte del director de Zombie se mostró solamente una vez en 2003 en el Festival de Cine Argentino, por lo que hay muchos informes sobre esas escenas perdidas de esa versión. Sobre los 17 minutos de película, mientras el personaje de Harrison John mira por la ventana a los niños que realizan el truco o trato, se puede ver la casa utilizada en la original de la familia Monster del año 1964. Esta casa a la vez es utilizada en Leafy to Beaver del 1957. Karen Black interpreta a la madre Farfly en esta película, pero debido a una dispuesta salarial antes de la preproducción de su secuela, The Devil's Rage del 2005, Black fue reemplazada por Leslie Histerbuck. Sobre los 30 segundos de película, Rock Zombie considera aparecer unos segundos como el Dr. Wolfenstein. Sin embargo, después de decidir que se vería normal sin importar los efectos de maquillaje que se usaran, decidió no hacerlo. En cambio, asumió un breve papel de asistente del Dr. Wolfenstein, durante unos 2 segundos y se lo puede ver en el fondo y luego aplastando una calabaza con un mazo. Tanto esta como la secuela de The Devil's Rage están dedicadas a los actores que aparecen en una película pero que fallecieron antes de su estreno. Sobre los 17 minutos de película, el hombre que lee las noticias sobre las animadoras desaparecidas es Bill Mosley. Si escuchas atentamente, reconocerá su voz y su forma de hablar. Bill es el actor que interpreta a Otis. Las extrañas diatribas de Otis y Baby durante los segmentos de películas caseras están inspiradas en las supuestas películas caseras de la familia de Charles Manson. En la gasolinera Museo del Horror del Capitán Spaulding, justo detrás del dinero en efectivo que se puede ver, en la pared hay reproducciones de las pinturas de figuras demoníacas de Alastair Crowley que luego fueron descubiertas bajo cal en su antigua abadía de Telema, Encefalu, Italia. Sobre los 17 minutos de película, Serimo un zombie también aparece como extra durante la escena del truco o trato del vecindario interpretando a la joven alta vestida de enfermera y empujando un cochecito de bebé. Sobre los 11 minutos, cerca del comienzo de la película, el Capitán Spaulding le dice a Bill que se hizo cargo de la tienda justo después de que el duque atrapó a Oscar, hablando de que John Wayne ganó el premio. Más adelante, en esta misma película, sobre los 47 minutos, Spaulding le dice a Weidel no me pongas toda la verdad. Esto es una referencia a su comentario anterior, ya que 100 dólares para un sheriff del año 1969 fue la primera y única vez que Wayne ganó un Oscar al mejor actor en el papel protagónico. Sobre los 53 minutos de película, la familia Monsters de 1964 suena en la televisión, concretamente el episodio Hot Rod Herman del 65, donde el abuelo Monster construye un coche de carrera llamado Dragula. Rob Zombie, justamente, tiene una canción con el mismo nombre, Dragula, de 1998. Sobre los 4 minutos de película, la frase del ladrón sobre pintura, grasa y cerebros es una referencia a la canción Grease Paint and Monkey Brains, de la antigua banda de Rob Zombie, White Zombie. Rob Zombie ha dicho que filmaba constantemente dos versiones de las escenas más sangrientas para apaciguar a Universal. Por ejemplo, una toma al comienzo de la película en la que el ladrón que fue apuñalado con el hacha está en el suelo, recibió dos disparos, con sangre y sin sangre. Varias escenas también se filmaron dos veces con iluminación regular e iluminación roja para darle un efecto más espantoso, y ambas se editaron en el corte final. El guión de la película cambiaba constantemente, lo que llevó a un final completamente diferente a un cierto punto. Originalmente, el abuelo Hugo iba a ser revelado como el Doctor Loco, el Doctor Satán, y en la versión preliminar es que ni siquiera se llamaba así. Varios personajes llevan el nombre de personajes de cinco de las películas de los hermanos Mars. El Capitán Jeffrey T. Spaulding de El Conflicto de los Mars de 1930, el Profesor Quincy Adams Warstaff de Plumas de Caballo del 32, Rufus T. Farfly de Duke Soap del 33, Otis B. Driftwood de Una Noche en la Ópera del 35, el Doctor Hugo Z. Hackenbach de Un Día en las Carreras del 37, y Quentin Quayle de Los Hermanos Mars en el Oeste del 40. Todos estos personajes fueron interpretados por Groucho Mars. El signor Emmanuel Ravelli de El Conflicto de los Mars de 1930 fue interpretado por Chico Mars. El verdadero nombre de Baby, Vera Ellen, es muy probablemente otra referencia a los hermanos Mars, ya que Vera Ellen interpretó a Maggie Phillips en su película Amor en Conserva de 1949. John Polito audicionó para el papel de Capitán Spaulding. Red West también audicionó para el papel de Capitán Spaulding. Contiene elementos de la historia similares a una película anterior protagonizada por Seed Egg, Spider Baby del 67, en la que ambas películas presentan a una familia demente que ataca a las víctimas atrapadas en su hogar. Harry John Young visto un atuendo casi idéntico al que usó cuando interpretó al mayor Ryan en Salvar al Soldado Ryan, en 1998. El Doctor Wolfstein es un presentador de terror de televisión ficticio. Aunque supuestamente Rob Zombie quería interpretar el mismo a este personaje, que finalmente fue interpretado por el diseñador de producción Greb Gibbs, cuyos créditos incluyen vídeos musicales de Rob Zombie, Marilyn Manson y Dan Zigg, y las películas de The Hillside Strangle del 2004 y The Devil's Moose del 2007. Gibbs también desempeñó un papel secundario como oficial Mike McHale en The Hillside Strangle. Sobre los 21 minutos de película, cuando Bill y Baby salen del coche y caminan hacia la casa, se reproduce un clip de película. Es sobre la película El Caserón de las Sombras de 1932. La versión original de 105 minutos de la película se proyectó en un festival de cine antes de que Lionsgate la obtuviera. La versión se proyectó previamente en línea en un sitio web, sin embargo, fue reemplazada rápidamente por el filtro de edad. Es extremadamente raro de encontrar, pero existe esa versión completa. A partir del 2021, muchas de las estrellas de la película han fallecido, incluidas Karen Black, Sid Ake, Tom Towles, Dennis Fimple, Irwin Keyes, Matthew McCrory y Michael J. Pollard. Esta parece ser una distinción rara para una película que aún no tiene 20 años, si se trata de un lanzamiento del año 2003. Esta película establecería a Seri Bum Zumbi como Scream Queen. Irónicamente, no le gustan las películas de terror porque le asustan demasiado. Sobre los 59 minutos de película, cuando el oficial Widel demuestra a la madre Farfra y las fotos de los niños desaparecidos, la foto de Jerry es una foto de Chris Hartwig, el actor que interpretó a Jerry en el set de la película. El coche de policía era un Chevrolet Impala del año 1967. Sobre una hora de película, Otis usa una pistola de 1911 para dispararle a Don Willis. La pistola utilizada fue una referencia al papel de Mosley en la masacre de Texas 2 del año 1986 en la en que interpretó a un veterano de Vietnam y el papel de John en salvar al soldado Ryan de 1998 en la en que interpretó a un veterano de la Segunda Guerra Mundial. La pistola de 1911 fue el arma oficial del ejército de los Estados Unidos durante dos guerras. Erin Daniels estuvo en L.A. Ward del 2004 que también protagonizó Pam Greer. Greer y Sid A. quien interpretó al Capitán Spaulding hicieron muchísimas películas juntos durante la era de la explotación black en las décadas del 60 y del 70. El Dr. Wolferstein parece ser un joven entusiasta disfrazado de un hombre mayor medio loco con patillas, maquillaje de teatro y gafas de abuelita que viste un atuendo formal anticuado como el Drácula de Bela Lugosi. Chaleco, corbata, medallón. También se le ve en la apertura con un sombrero de copa diquensiano y fumando una pipa carabás. El set es un entorno típico pero bastante elaborado, una mezcla entre una casa explotante y un laboratorio loco junto con un presentador de terror de televisión. El coche del Capitán Spaulding es un Cadillac serie 62 convertible de 1959. La máscara que usa Bill en la escena de la cena podría ser una referencia a la máscara que usa Alex DeLarge interpretada por Malcolm McDonnell que más adelante interpretaría el papel de Dr. Loomis en la nueva versión de Halloween de Rob Zombie. La máscara se ve similar y ambas máscaras tienen una nariz larga como un palo. Rufus conduce una International Harvester C-130 de 1961. Sobre los 52 minutos de película la actriz favorita de Beryl Fluffy es Betty Davis. El revólver del Capitán Spaulding es un Cole Laumann MK3. El coche de Don Willis era un Chevrolet Biscayne de 1961. El coche de Bill es un Rambler Classic 6-660 de 1963. Bill Mosley y Jennifer Justin comparten el mismo cumpleaños el 11 de noviembre. Aparte de ser el debut de Rob Zombie como director y de su esposa Seri Moon como actriz también es el debut de una serie o una larga serie de películas en las que él ha dirigido y su mujer ha protagonizado. Según el gerente de producción de la unidad Joel Hatch hubo un chiste entre el elenco y el equipo durante la producción de que debido a los efectos prácticos perturbadores y el contenido inquietante de la película la película terminaría siendo calificada W por incorrecta. Now Playing Podcast revisó esta película en el año 2009 recibió dos recomendados y un no recomendado. Sobre los 37 minutos de película cuando Baby amenaza con cortar a Mary con un cuchillo presagia cerca del final cuando apuñala a Mary hasta matarla. El capitán Spalding le dice a Jerry cuando pregunta por la casa hazte un favor hijo olvídalo pero él insiste esto es muy similar a la película La matanza de Texas del 74 ya que en esa película mientras el elenco le pregunta al trabajador de la gasolinera sobre la casa que les interesa también trata de decirles que no pasen por ahí diciendo que pueden herirse o pasarles algo grave. Y hasta aquí llegamos hoy estas han sido las curiosidades sobre la casa de los mil cadáveres. Es la primera película de Rob Zombie y aunque él dice que para él es una mierda a mí la verdad es que me gusta bastante. Podéis dejarme en comentarios si habéis descubierto alguna curiosidad que yo no he puesto en el vídeo y sobre todo qué os parece este vídeo. Así que por mi parte nada más. Nos vemos en el próximo vídeo y es posible que a partir de ahora haga encuestas para que elijáis vosotros las curiosidades próximas de este canal. Muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo de la like, comparte, suscríbete y da a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!